Nos encontramos en Relicó, provincia de La Pampa, a 600 kilómetros del obelisco, a las puertas del Instituto Privado Fundación Sociedad Rural Argentina, Colegio Agropecuario, si los hay, y quisimos ver la actividad de este establecimiento, conversar con los protagonistas, esto es, con los profesores, con los alumnos y por supuesto con los responsables, en este caso pertenecientes a la Sociedad Rural Argentina que de alguna manera se ha hecho cargo de este magnífico Instituto Agropecuario. Por eso los invitamos a todos ustedes ahora a participar de este momento. ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué este colegio? ¿Qué carrera elegiste? Después de acá voy a seguir estudiando veterinaria y elegí este colegio porque me gusta mucho el campo, trabajar con los animales. ¿De dónde sos? ¿De qué lugar? Embajador Martín. La Pampa. ¿Y tu idea es ir a estudiar a dónde? A General Pico. En el caso del amigo Facundo, contame lo mismo, Facundo, por favor. Yo tengo 17 años y vengo acá al colegio por una tradición de hacer, que mi tío ya venía acá, mi hermano egresó y yo también por egresar. ¿De dónde sos? De General Pico. ¿Y qué pensás hacer posteriormente al colegio? ¿Terminas este año? Yo termino este año y voy a hacer una carrera de agrimensura, o sea, nada que ver con el colegio, pero me gusta mucho el campo, por eso vengo al colegio este. Marianela, ¿por qué decidiste? ¿Buscaste este colegio particularmente? ¿Tu familia te motivó para venir acá? No, vine porque mi hermano mayor regresó de acá y como lo veía al venir para acá, me entusiasmé yo e insistía a mis viejos. ¿Qué te contaba tu hermano? Decime. Y todo lo que hacían, las guardias, cuando trabajaban con animales, un montón de cosas me contaba y me entusiasmó mucho para venir. Yo me imaginaba el destete, ¿no? Ese momento en que le tenés que decir a mamá o papá, bueno, me voy al colegio, me van a ver, solamente los fines de semana y cuando se pueda. ¿Cómo fue eso? Y para mi mamá más que todo fue muy duro, mi papá no, mi papá me dejó ir porque sabía que a mí me gustaba y igual para uno porque yo también vine acá y al principio también extrañas mucho. Es totalmente distinto porque te tenés que independizar y ya no tenés más a tu mamá y a tu papá tras tuyo, pegados, pero está costando. ¿Qué edad tenías cuando viniste? Yo doce. Facundo, contame lo tuyo. Y yo cuando vine, o sea, fue medio fuerte porque imagínate, venir acá, estar toda una semana acá y solo ver los fines de semana a tus viejos es medio duro. Y irse los domingos y decir chau viejo, chau mamá, o sea, medio como que cuesta un poco, pero una vez que vas transcurriendo el año se va aliviando un poco y aprenderás a vivir independiente.